buenos días mi gentes que me siguen a través de youtube facebook live también me vine aquí a traer beer free market desde el lugar de los hechos donde ayer sucedió el desastre aquí en traer beer free market como vendedor la verdad me dio nostalgia ver muchas tiendas que yo las había visto coloridas por mucho tiempo y pues ahora verlas en este en esta forma quemadas me da nostalgia porque como vendedor también yo soy de los que vengo a ganarme pues unos centavos cada fin de semana no con intención de sernos ricos sino con atención de divertirnos y mantenernos ocupados así que me estaban contando aquí mis vecinos aquí que pues que al lugar de los aquí empezó el siniestro en la área de este lugar de fotografía aquí aquí tomaba foto mi amigo colombiano que lo conozco a mi amigo colombiano aquí empezó el siniestro y pues yo lo conozco por mucho tiempo lo conozco por mucho tiempo él y pues me da me uno al dolor que embarga a mis colegas vendedores de sus lugares pues destruido aquí era el lugar de la fotografía que ha estado por años yo llegué aquí en el 94 y él ya estaba aquí este lugar de la fotografía ya existía y él tomaba fotos al estilo antiguo al estilo oeste tomaba fotos a casi por lo general como en blanco y negro y pues ahora me da pesar ver su lugar destruido siempre nos saludamos cada vez siempre nos hablamos y pues así es el panorama que luce aquí todos los pabellones dañados 12 a un lado 12 al otro son 24 así luce el techo de esta área y mis amigos allá que pues la verdad bastante bastante desalentador porque pues como les digo como vendedor me da nostalgia porque todos todos venimos cada domingo a ganarnos aquí un 5 pues y ver destruido parte de nuestras inversiones es bastante el panorama muy duro la verdad me uno al dolor que embarca ahora por parte de los materiales y pero pues igual igual es duro ver a mi gente como están las cosas aquí es difícil ver esto como vendedor yo tengo que romper esto, ¿puedes despedirme a las ruedas? bien, ¿necesitas ayuda? vamos a hacer algo, estamos aquí, estamos aquí voy a ir de esto aquí a la calle lo tengo, pero muchas gracias bien, gracias ¿qué dices? ¿cómo andas? bien, bien, aquí venimos a a corroborar el lugar de los hechos y yo también vine aquí también a dejar ver lo que dejé aventado porque pues como dijimos todos nos tuvimos, nos dieron orden de desalojo y pues teníamos que irnos y pues le digo a Quito pues tanto tiempo este lugar que conocemos aquí de la fotografía y pues ahora verlo destruido es duro, bastante difícil pero bueno, el show tiene que continuar como dijo Celia Cruz, ¿cómo andas? a guardar sus cositas vinieron pobre gente, usted, uno me da no sé qué porque pues ponle que no nos hacemos millonarios pero no buscas lo que hacemos y es una inversión, es un trabajo es una inversión aquí 22 y en media hora se destruyó todo en media hora se destruyó todo sí, la verdad es duro, es duro, es difícil porque uno tiene su puesto y no quisiera que le pasara algo así por muy material que sea, pues duele porque pues es trabajo, es trabajo, es trabajo es trabajo, pero está duro vamos a ver vamos a ver, pues así están las cosas aquí aquí están mis amigos chapines todo esto aquí miren nomás esto era hermoso, todo esto obviamente se van a recuperar los lugares pero va a durar mucho tiempo porque pues tampoco es de la noche a la mañana esperamos que estos señores vendedores se les dé la prioridad para rentar sus lugares para que sigan vendiendo aquí o sea el fuego y el agua son dos elementos bastantes bastantes que hay que tenerles cuidado el fuego y los la lluvia es tremendo vamos a dar la otra vuelta ya para agarrar un poco de de como les digo, ayer salimos corriendo todos salimos volando no hubo tiempo la gente ha venido a guardar sus cosas porque todo quedó tirado todos salimos volando ayer pero estuvo duro la cosa bueno, bueno, este así así el panorama que luce aquí en Tradesville y Free Market nunca pensé venir un lunes siempre venía los lunes a buscar cosas de reciclaje para mis plantas nunca pensé venir un día lunes a grabar algo desalentador pero igual me vine a apoyar a mis vendedores a darles el soporte a darles ánimo a darles este que lo necesita uno la verdad necesita ánimos porque como les digo mucha gente piensa y dice ah no son cosas materiales no pasa nada pero no los que andamos en este negocio o sea sabemos de que pues nos cuesta dinero por mucho que cueste barato las cosas cuesta porque nosotros invertimos para venir a vender y pues perder una magnitud ya pues yo creo que todo el mundo sabe eso o sea es es bastante difícil pero bueno así es la cosa bueno andan cerrando ya todo esto para que ya nadie esté pasando ya nadie pase eso vamos a dar la última vista aquí a mis colegas el último vista que le vamos a dar aquí estaba la mercadería mexicana de este lado aquí estaban de las camisetas el que hacía el print la área aquí de los pajaritos todo esto o sea esto me da nostalgia porque pues eran mis amigos mexicanos una tienda muy bonita aquí todavía quedó el maniquí allí así como quedó allí el maniquí una tienda muy colorida muy bonita me gustaba esta tienda porque me sentía como si estuviera allá en México llegando a Michoacán así me sentía yo pero bueno y así quedó pero va a volver vamos a volver y más fuertes eso sí de eso estamos seguros así que los dejo aquí con estas escenas difíciles y duras así que los veo en un próximo video saludos suscríbanse denle like compartan mis videos bye bye de Peggyton Texas saludos a todos mis seguidores 412 seguidores